En este video te voy a enseñar a como ganar 150 dolares gratis por internet Check it out Hola te saluda Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 150 dolares gratis por internet Are you ready? Yes, then let's go Ok, estamos en mi computadora y vamos a ir directamente con la estrategia Y voy a enseñarte, como acabas de escuchar, a ganar 150 dolares gratis Así que presta mucha atencion Muchos de ustedes me estan contactando todos los dias y me dicen Franco, mas estrategias para ganar dinero gratis por internet Y esta es una de las que te puede inclusive brindar mas que 150 dolares Aqui estamos hablando de que si lo haces al pie de la letra Esto lo puedes llevar a un negocio real por internet Asi que presta mucha atencion Voy a mostrarte diferentes paginas Y si te quedas hasta el final del video Voy a mostrarte una nueva forma en la cual tu puedes agregarlo a esta estrategia Pero inclusive ganar unos dolares extras Que te parece eso? Perfecto Vamos con la primera pagina Pero antes quiero hacerte saber rapidamente Que tengo un entrenamiento gratis para ti En el cual te voy a enseñar, te voy a revelar Lo que tanto mis estudiantes como yo estamos haciendo para construir negocios reales por internet Si, me refiero a generar cientos y hasta miles de dolares todos los dias Que te mostramos pruebas Para que tu tambien puedas construir tu propio imperio digital Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripcion para que accedas despues de ver este video Perfecto Lo primero que vas a hacer como siempre es ir donde Mr. Google Y que es lo que tu vas a hacer? Vas a tipear Get Stencil Tal como esta Y vas a irte a esta pagina que esta aca Que es Get Stencil.com Vas a darle click Y vas a caer aqui dentro de esta plataforma Voy a dejar el nombre rapidamente 5 segundos Get Stencil.com You got it? Listo, perfecto Que es Get Stencil.com Self explanatory Como tu mismo ves aqui La plataforma te dice Crea hermosos graficos para redes sociales Sobre la marcha Y significa eso que rapidamente Al instante Sin que tu seas un diseñador o una diseñadora Herramienta de diseño grafico facil de usar Para blogueros, dueños de negocios Y especialistas en marketing de redes sociales Como tu puedes ver aqui Hay diferentes compañias Que han utilizado sus servicios Como Buffer Que yo personalmente utilizo esta plataforma CNN PC World AppSumo And Entrepreneur Magazine Perfecto No quiero ir a lo largo de toda esta plataforma Porque obviamente tu puedes venir y puedes leerlo Pero que es lo que tu vas a hacer? Como tu puedes ver Ellos te brindan ya plantillas prehechas De diseño Osea tu no tienes que saber nada de diseño Si tu eres como yo De esas personas que no sabe diseñar Que no ha nacido con ese gift Con ese don Podria decirse Porque hay muchas personas que tienen ese don De saber diseñar y todo Y wow A veces yo digo Como lo hacen? Bueno yo no soy de esas personas Pero yo utilizo herramientas como Stencil.com Para poder hacer ese tipo de diseños Entonces Que es lo que tu vas a hacer? Es muy muy sencillo Una vez que tu estas aqui Te vas a crear una cuenta gratis Y aqui es donde viene la parte De que tu puedes ganar 150 dolares gratis Por que? Porque al tu que darte una cuenta Gratis Ellos te brindan 10 imágenes gratis Cada mes Con esta cuenta Lo unico que haces Es pones tu nombre Pones tu email Una contraseña Y listo Ya esta Estas dentro de tu cuenta Que es lo que tu vas a hacer? Rapidamente te vas a venir aqui Donde dice plantillas Y donde dice plantillas Ellos te dan diferentes nichos Podria decirse Desde negocio Celebración Vistoso Libro electrónico Facebook Ok? Portada de Facebook Como tu puedes ver aqui Aptitud Fiesta Instagram Historias de Instagram Contornos Pinterest Muchos de ustedes Si usan Pinterest Esto es perfecto Promocionar Citas Redes sociales Y demas Ahora Quiero que sepas de que Tu no lo vas a utilizar esto Para un proyecto tuyo Tu vas a ganar de una forma diferente Aqui es donde viene la magia Presta mucha atencion Una vez que tu escoges Un diseño Y supongamos Yo por ejemplo aqui he escogido un ejemplo Que son los ebooks Verdad? Un diseño de ebooks Y voy a bajarme aqui Para que puedas ver todos estos diseños Y como tu puedes ver aqui Hay 3, 4, 6, 9, 12, 15 Casi 20 Ok? Entre 19 y 20 diseños Ya prehechos Para que tu los puedas utilizar Por ejemplo Si nosotros nos vamos aqui Vamos a darle a este que esta aca Que me gusta Vamos a abrirlo Simplemente le das click Y como tu puedes ver aqui Esto ya esta practicamente hecho para ti Lo unico que haces Es le das click aqui Donde dice Editar este template Ok? Y se te va a cargar por unos segundos Para que tu puedas ponerle lo que tu quieras Puedes ponerle tu foto Puedes ponerle tu nombre Puedes ponerle lo que tu desees A este diseño Vamos a moverme aqui Quiero moverme para aca Para que puedas ver todo esto Y por ejemplo Tu le das click aqui Ok? Y puedes tu agrandar esto La size O la talla Como se dice De la letra Ok? El peso La altura Como tu puedes ver Puedes ponerlo mas arriba Mas abajo Puedes ponerle un borde Un shadow Que es una sombra Si tu deseas Al texto Puedes cambiarlo de color Si tu quieres Lo puedes poner de color rojo Como tu puedes ver aqui Lo puedes poner de color rojo Como tu puedes ver Lost Acaba de cambiar a color rojo Lo puedes poner de color amarillo Si tu quieres Vamos a ver como luce No me gusta mucho amarillo De color rojo Se ve mucho mejor Algo asi Mas o menos como para darte una idea Que es lo que tu puedes hacer Puedes ponerle otro icono Si tu quieres por ejemplo aqui Vamos a buscar un icono Algo que me guste Por ejemplo Supongamos que tu quieres poner este icono de aca Y lo quieres mover Lo puedes poner aca como tu quieras Lo puedes mover un poquito para aca Eso depende Mas o menos que es lo que realmente tu quieres hacer con este diseño Puedes cambiarle la foto Por ejemplo tu puedes darle click aqui donde dice upload Si le pones otra foto que tu quieras Y ya esta el diseño del ebook Pero esto es solamente uno de los templates O uno de los nichos que ellos te dan Como tu puedes ver No solamente hay nichos en el libro electronico En los ebooks Sino tambien hay portadas de facebook Hay fiestas Instagram Pinterest Y demas Entonces que es lo que tu vas a hacer Una vez que tu editas Lo que tu desees Rapidamente vas a venir Una segunda vez Donde Mr. Google Y vas a tipear Design Crowd Tal como esta aca Lo voy a mostrar Design Crowd Y te vas a ir a esta pagina Que esta aqui La tercera que te aparece Design Crowd.com Vamos a darle click Y voy a dejar el nombre aqui rapidamente Design Crowd.com 5 segundos You got it Listo Perfecto Tu puedes decir franco Que es Design Crowd.com Design Crowd Como tu puedes ver aqui Dice Obtenga el diseño personalizado perfecto Siempre Con el mercado de diseño personalizado Número uno del mundo Esto significa que aqui vienen personas De todas partes del mundo A buscar un diseño perfecto Ya sea para su diseño de camisetas Diseño gráfico Diseño de flyers Diseño web Diseño de tarjetas de presentación Diseño de logos Todo lo que tenga que ver con diseños Básicamente Lo que Stencil Te permite hacer Con su plataforma Entonces Hemos encontrado Una herramienta Que nos permite hacer Lo que muchas personas En el mundo Están buscando Se te prende el foco un poco Ponte a pensar Tengo una herramienta Que me permite Crear algo Que las personas En todas partes del mundo Están buscando Ya tienes la idea Es lo que tu necesitas Brindarle una solución Un servicio A personas Que están buscando algo Dentro de un nicho En particular Como funciona Es muy sencillo Las personas lanzan Su proyecto Obtienen diseños Personalizados O sea Muchas personas Como tu y como yo Utilizan herramientas Como Stencil Muestran su diseño Y si a esta persona Le gusta Elige el mejor Y te pagan dinero a ti Y tu puedes decir Franco ¿Y como funciona esto? Muy sencillo Lo único que haces Es te creas una cuenta De antemano Tienes que crearte una cuenta Pones tu nombre Tu correo electrónico Tu contraseña Y listo Le das click a seguir Y tu vas a venir A esta opción Que dice aquí Trabajos Y como tu puedes ver Cuando le das click A trabajos Y aparece Todo es diseño Diseño de logo Diseño de tarjetas De presentación Diseño de etiquetas Diseño de papelería Señalización Diseño gráfico Diseño 3D Diseño podcast Diseño de photoshop Todo es diseño Inclusive aquí Diseño de portada De libro Diseño de portada De libro electrónico Diseño de facebook Como tu puedes ver Y que te brinda Stencil Deja de mostrarte Una vez mas aquí Te brinda facebook Y portada de facebook Eso significa Que hay personas Que inclusive Vienen a esta pagina Ok Básicamente A buscar que A buscar diseños Para que les hagan Una foto de cubierta De su perfil personal De facebook De su grupo de facebook Hay personas Que tienen el dinero Pero no tienen el conocimiento O no tienen el tiempo O no conocen herramientas Como stencil La que yo te estoy mostrando Dentro de este video Para que tu puedas hacer ese trabajo Y cuanto puedes cobrar Te voy a mostrar rapidamente Como tu puedes ver aqui Si tu ves Y te vas a la seccion de trabajos Y puedes ver Todos los diseños Y todos los trabajos Que las personas estan buscando Estan dispuestos a pagarte 300 dolares 90 dolares 150 dolares Como tu puedes ver 300 dolares 370 dolares Entonces Lo unico que tu haces Es ves lo que ellos estan buscando Creas el diseño Lo pones aqui Con tu cuenta creada Dentro de esta pagina Design crowd Y esperas a que ellos Te elijan Si tu has ganado o no Ahora tu puedes decir Franco Y mientras yo estoy esperando Si es que creo un diseño Y puedo crear otro y otro ¿Cuál es la otra forma Que me dijiste Que me ibas a enseñar Para poder agregar Unos cuantos dolares A esta estrategia Y es muy sencillo Ya que tu tienes acceso A stencil Como tu puedes ver Para crear todo tipo de plantillas Te puedes venir una tercera vez Donde Mr. Google Y tipeas People per hour Que es una pagina de freelancing Como tu puedes ver Esta que esta aca Dentro de esta plataforma Tu lo unico que haces Es puedes crear Diferentes diseños Como te acabo de mostrar Para personas que ya estan buscando Un ebook cover Un diseño para su ebook O un diseño para su foto De cubierta de facebook O para su perfil de facebook O para lo que sea Que esten buscando Buscas el trabajo aqui Tu simplemente aplicas Dandole click aqui A send proposal Al haberte creado una cuenta Ellos te pagan Y listo Utilizando esta herramienta Getstencil.com Me encantaria decirte Que hay mas Pero si te gusto este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Si tu ya conocias Esta herramienta Getstencil.com Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un proximo video Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil